Hola, soy Diana Centeno, mexicana orgullosa de 19 años, estudiante de Derecho y con el honor de ser parte de la primera generación Concausa, gracias a nuestro proyecto Ecosistemas Productivos. El encuentro Concausa fue una experiencia única. Mi mayor aprendizaje fue el de saber identificar, crear y conservar alianzas estratégicas. Confirmé que un trabajo colaborativo siempre dará mayores y mejores frutos. Aprendí que a pesar de la distancia geográfica, las distintas culturas e incluso un idioma diferente no son impedimentos para unirnos y trabajar en pro de un mismo objetivo, el de un planeta sostenible. Gracias a la experiencia Concausa logré potencializar habilidades que me ayudan día con día en el cumplimiento de mis objetivos. Mi propuesta es crear un foro donde se pueda generar un intercambio de ideas, aportar otros proyectos y así promover la acción transformadora con mayor fuerza y alcance. Este se encontrará con secciones como una lista de proyectos, que es Concausa, multimedia, un chat grupal, encuentros, entre otros. Debemos aprovechar los medios que el mundo digital nos ofrece. Con esto, los miembros Concausa podrán hacer de este espacio un foco de ideas y servir de inspiración para crear nuevos proyectos y así seguir transformando y accionando en pro de nuestra sociedad.